Hoy jugamos a Showdown de la editorial ABA, vamos a ver cómo se juega. En Showdown seremos unos adorables perritos de la paradera que tienen lo mismo de bonitos que de ladrones. Consigue robar el máximo de monedas posibles sin que el sheriff te vea y hazte con la victoria. Para ello coloca el tablero en el centro de la mesa con sus 5 cámaras acorazadas en las casillas correspondientes del banco. El sheriff será el encargado de vigilarlo. Crea una reserva con todas las monedas al alcance de todos los jugadores. Selecciona una gafa de sol y un bigote por jugador y colócalos en sus locales correspondientes, la óptica y la barbería. Mezcla las cartas, crea una pila de robo y destapa las dos primeras. Y por último cada jugador coge una caja de caudales, 3 cartas de la pila de robo, 3 monedas de cobre y un bandido junto a un marcador del mismo color. El bandido comienza la partida desde la casilla de la derecha con el símbolo de bandido. Jugaremos por turnos en el sentido de las agujas del reloj. El jugador activo puede realizar una de las dos acciones disponibles, tramar planes o actuar. Si decides tramar planes, elige una de las dos cartas visibles o coge la primera carta de la pila de robo y llévala a tu mano. En el caso de que hayas cogido una de las visibles, revela una nueva de la pila de robo. Pero ojo, esta acción la puedes realizar siempre y cuando al inicio de tu turno no tengas más de 6 cartas en mano, porque de ser así, debes actuar. Cuando eliges la acción de actuar, puedes jugar las cartas que quieras de tu mano, pero debes tener en cuenta estas reglas. En la jugada debes elegir un símbolo, bandido, sheriff, atraco, pelea o caja de caudales. Y cada carta que juegues ha de mostrar como mínimo una vez el símbolo elegido, con lo que no puedes jugar cartas que no lo contengan. Y el símbolo elegido debe verse como mínimo 3 veces en todas las cartas elegidas. Veamos un ejemplo. Has decidido jugar todas estas cartas y es correcto, ya que el símbolo bandido aparece una vez como mínimo en todas ellas y la suma de todos los símbolos es mínimo 3. Ahora tienes que llevar a cabo todas las acciones de los símbolos que aparecen en las cartas. Las acciones de símbolos iguales se llevan a cabo como grupos, pero tú decides el orden de ejecución. Vamos a ver en detalle los símbolos de las cartas. El bandido nos permite movernos por el tablero en la dirección de las flechas. Si acabas tu movimiento en una casilla con moneda, cógelas del depósito general y llévalas a tu zona de juego. Si acabas tu movimiento en la barbería o la óptica, coge uno de los disfraces correspondientes y colócalo frente a ti. Solo puedes tener un disfraz de cada. Y si pasas por las cámaras del banco, vacías automáticamente una que esté sin vigilancia a tu elección. Elige la cámara que quieras que no esté vigilada por el sheriff, coge tantas monedas del depósito general como indique y voltea la loseta. El símbolo del sheriff lo pone a patrullar y por cada uno que haya se mueve una casilla en el sentido de las agujas del reloj. En el caso de que haya cámaras vacía, las salta. Y si el sherry sale al puesto de observación, descubre a todos los bandidos que no están escondidos tras una roca y estos han de pagar 5 monedas que irán a la reserva general. Los que están tras la roca se libran. Pero si dispones de un disfraz y eliges usarlo para despistarlo, te libras de pagar. Eso sí, tras usarlo, pierdes el disfraz. El símbolo de atraco te permite lanzar el dado marrón y coger tantas monedas de la reserva general como puntos hayan salido en él. Lanza el dado tantas veces como símbolos de este tipo tengas en tus cartas jugadas y ve acumulando monedas. Pero ojo, si sale el sheriff te habrá cazado con las manos en la masa y no te llevas ni un pavo, a menos que te disfraces. Y además, el sheriff se mueve una casilla. El símbolo de pelea te permite lanzar el dado negro y robar tantas monedas a tus oponentes como puntos hayan salido en él. Puedes robarle todo a uno o repartirlo entre varios. Lanza el dado tantas veces como símbolos de este tipo tengas en tus cartas jugadas y ve acumulando monedas. Pero ojo, si sale el sheriff te habrá cazado con las manos en la masa de nuevo y no te llevas ni un pavo. Y el sheriff además se mueve una casilla, a menos que te disfraces y te libres. Y por último, el símbolo de caja de caudales te permite coger una moneda del depósito y guardarla en tu caja de caudales. Estas monedas están protegidas ante posibles robos e incluso a sanciones del sheriff. Nadie puede quitártelas. Retomemos la partida. Una vez que hayas realizado todas las acciones de tus cartas jugadas, descártalas y pasa el turno al siguiente jugador. De esta forma iremos jugando hasta que se haya cogido la última carta visible, momento en el cual se proceda el recuento de monedas. Suma las monedas de tu zona de juego, más las que tengas en tu caja de caudales y añade una moneda por cada carta que te quede en mano. El jugador que haya conseguido más dinero será el ganador de este showdown. Si te gustan los juegos de mesa sígueme para conocer muchos más y no perder ni un minuto con el manual.